¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido al Giros o bienvenida al Giros of the Storm, soy Oli por si aún no me conoces Y voy a abrir los cofres que tengo ahorrados de este evento de páramos oxidados A pesar de que como vemos no tienen ningún tipo de imagen especial Lo que significa que los cofres, el loot del evento se queda ya permanentemente, no es algo que dure un tiempo y lo quiten Pero aún así está cerca Melena Blanca, vendrá a evento con ella, nuevas skins Vamos a abrir los cofrecicos, encontrar un montón de legendarios, muchos, muchos, épicos Y si puedo sacar algún estimulante, ese es el objetivo, empezaré por los cofres de personajes, tengo tres La mayoría son cofres de loot normal, Jankrat dame cosas, un épico, épico me lo quedo, aunque lo tenga duplicado, son esquirlas Esa es mi forma de abrir los cofres, me quedo los épicos siempre, si no hay épicos ni estimulantes hago un redroll Redroll, redroll, tengo un montón de oro como veis y solo necesito 15.000 Otro intento, a ver si salen estimulantes para Melena Blanca, dos azulicos Yo quiero estimulantes, es lo que más quiero por encima de los épicos Eh, este aspecto no lo tengo Bueno, pues para mí ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un cofre todavía de lucio por aquí A ver, a ver cuántos cofres habré abierto de lucio, está como a nivel 120 Otro intento, nada muy impresionante Ahora sí, un épico y todo duplicado, pero son esquirlicas Empecemos pues por los cofres de botín, los normales Un azulico, que es una skin de nuestro amigo Caelza, es que ya tengo A ver si toca algún estimulante, por favor, nunca salen ¿Qué está pasando con los estimulantes? Porque a mí, tengo un montón de oro Creo que voy a hacer dos redrolls por 12, eh Creo que sí Eh, nada, útil Otro intento, atención, quieres quitar el azul Sí Azulico Nada, fuera Vamos, épics legendarios, bueno, un épico Un épico está bien, un épico son esquirlas No lo tengo Bueno, son esquirlas Sí, me sale duplicado Que no siempre sale duplicado, eh, podría ser algo nuevo En realidad Azulico Estimulantes un día, me vale Un día de estimulantes es mejor que nada Muy triste, pero sí Quiero estimulantes, es que no te rías de mi hijo, eh Que yo quiero estimulantes ¿Tú no quieres estimulantes? Claro que quieres estimulantes ¿Cómo que no? Deja en tus comentarios por qué no quieres estimulantes Que esto no puede ser Aquí, aquí abajo Ya estás escribiéndome ahí Que esto... No, eh, no Nada útil por aquí Vamos a darle otro intento Que sí, que no me digas atención Que quiero darle otro intento Joder Estimulantes, por favor No, un taikus ahí Un taparramos, no Otro intento Me da igual 500 de oro es muy caro Pero tengo un montón Estoy forradísimo Y un épico Un murky rojo Que ya tengo Da igual 100 esquirlitas Las esquirlas al final del vídeo Ahora, cuando haya abierto todos los cofres Iremos a la colección Y buscaremos los aspectos estos que han puesto Los robóticos Son súper chulos Como mínimo el de Nazibu Y el de Azmodal Los quiero Son para mí Para mí para siempre Un azulico Esos estimulantes ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahora sí Ahora en serio ¿Eh? Ahora en serio Dame estimulantes ¿Vale? Dame estimulantes No quiero épicos Prefiero estimulantes En serio Bueno, siguiente cofre De momento no hay mucha suerte Con los estimulantes Aunque nos han dado un día Han dado un día Algo es algo Vamos a darle otro intento No quiero Uy, qué boca más grande Tiene a la feliz ¿Qué te está pasando? Se puede dar la vuelta A la feliz A cerrar Y se come a sí misma Es muy raro Otro intento Nada bueno Vamos No ha salido ni un legendario Además, ¿eh? Muy triste Bueno, aquí hay unas esquirlas Bueno, muy triste Llevo poquito abriendo cofres Nos quedan más de la mitad Todo blanquito No hay estimulantes Otro intento Un azul No son estimulantes Otro intento Es lo bueno de tener oro Que al menos tienes Varias posibilidades Aunque no sirvan de nada En mi caso Porque yo tengo mala suerte Lo que busco No lo encuentro nunca Busco estimulantes Es algo general Pero no lo encuentro Veamos Todo blanquito Qué bien Me encantan los blancos grises Sí, eso es loco Yo por la noche me acuesto Y sueño con Con hexágonos grises No sé por qué Pero siempre es un sueño Recurrente que tengo Hexágonos grises Me persigues No te lo intento Este dibujito es chulo Venga ¡Legendario! No hay legendarios ¿Por qué? Concéntrate conmigo ¿Qué estás haciendo? Ya vale Nada de reírse Nada de mirarme Concéntrate con caras raras Concéntrate Porque esto es importante En que me salgan Estimulantes Y legendarios Por favor Por favor Vale ¿Qué? ¿Cómo vamos? Nada Nada de nada 22 cofres normales Todavía Un épico ¿Ves? ¿Ves cómo tu concentración sirve? ¿Ves? Tienes poderes Aplícalos Aplícalos Como mínimo un legendario Un épico Unos estimulantes cada vez Aplica tus poderes Concéntrate Veamos No hay estimulantes Pero hay dinero Para hacer un red Roll Poderes Poderes ¿Tienes poderes? Aplícalos Dame legendarios Gracias Gracias Encima no lo tengo Gracias Sigue Sigue Concentrado Sigue concentrado Concentrada Por favor Concéntrate Concéntrate Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué has hecho? ¿Esto? Un azul Esto no es nada Bueno Otro intento Todavía puedes Aplica poderes Ya no voy a confiar en ti ¿Qué es esto? No me estás dando nada de loot Venga Tercera oportunidad No me No me No me dejes mal O sea No me defraudes Concéntrate Que son 500 de orico Aquí Vamos Venga Eh Ahora sí Ahora sí Doble épico Doble épico Me gusta Me gusta Son todos duplicados Pero no pasa nada No llores No llores Está bien Aunque sea duplicado Está bien ¿Vale? Sigue concentrándote Son muchas esquilitas Que después se transformarán en skins Está muy bien Concentración Oh Azurico Estimulantes No son estimulantes Pero tenemos dinerito No pasa nada Concéntrate Esta concentración Está fallando ahora Que es uno de cada dos cofres Esto Uno sí Uno no Te concentras No me hagas esto Siempre En todos No hay estimulantes Otro intento Vamos No te estás concentrando lo suficiente Yo pensaba que ibas a ser mi padawan Pero no estás dando la talla Creo que voy a tener que concentrarme yo Vamos allá Vale Espera No te rías Porque aún tengo dos oportunidades ¿Vale? Y pueden salir estimulantes O sea Ya vale No te rías de mí No te rías Porque ahora verás Oh dios mío No te rías Joder Que no Que esto está controlado Esto es para Para darle emoción ahora A la verdadera Rollsack Ok Concentrate tú Porque yo para esto no sirvo De hecho ¿Puedo ser tu padawan? Por favor Sigamos con los cofrecicos Me quedan 17 Normales ¿Ves? ¿Ves? Tú tienes más poderes Quiero tus poderes Dame tu energía Un épico Me gusta Me gusta El rosita lila raro este Me gusta Para mí para siempre Ahora no te has concentrado suficiente Y lo estamos pagando Y ni siquiera hay estimulantes Un estimulante de tres días Vale Una pequeña pausa Vale Ahora entiendo que te has relajado Ha salido todo gris No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Pero No quiero épicos Ni legendarios Quiero estimulantes Quiero que pienses Visualices ahí Estimulantes Quiero un cofre Todo azulicos Y todo estimulantes de tres días Si lo consigues Voy a flipar Pero tú concéntrate ¿Vale? Concéntrate en eso Todo estimulantes Azulicos Vamos a ello ¿Eh? Concentración Tienes todavía muchas oportunidades Concéntrate en los estimulantes De momento ahí hay un azul Que podría ser Podría ser No lo es Es un tío Con cabeza de patata Que nos pega una patada Pero no pasa nada Porque le voy a dar otro intento ¿Vale? Concentración Vamos Ahí Vamos Vamos Bueno Un azul Que puede ser ¿Eh? Aún hay muchos cofres No pasa nada Sigue visualizando Uy No, el chat No lo visualices Tú visualiza Visualiza Conmigo ahí Los estimulantes Tienen que ser Son así como 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 una especie De cilindros Azulicos Con rayitas Eso Visualízalo ¿Eh? Piensa en estimulantes Piensa en estimulantes Vamos allá Estimulantes Si son blancos También me valen De un día me valen Me valen Los grises ahora No son mala noticia Vamos azules Joder Desde que has puesto A pensar en estimulantes No damos una No damos una Desde luego El tema de no quiero Épicos ni legendarios Te lo has tomado al pie De la letra Pero lo de los estimulantes Aún no lo hemos acabado De entender Creo Venga sigue Siguen ellos Siguen ellos Estimulantes Estimulantes Cuatro azules Dios mío ¿Qué es esto? Gracias Sí Así Sí Porque aunque no haya estimulantes Aquí ya hay Colorzicos Y es chulo Es chulo Hay uno de cada Es súper chulo Vamos legendario ¿Qué es esto? Comentarista guardián de tumbas Qué chulo ¿Y eso qué es? Un graffiti épico Que es vulcano Que se está pegando Un baño de fuego Con su patito de goma Qué mono Me gusta Me gusta este Comentarista Bien hecho Bien hecho Pero Recuerda Estimulantes Concéntrate Concéntrate Vamos a ello Bueno Puede ser Puede ser Puede ser No es No es Ser Ser no es Pero puede ser ahora Puede ser Todo blanco Pero me está Facilando Estoy empezando De aquí A Bueno Segunda oportunidad Tercera oportunidad O no sé Qué oportunidad es Pero Visualízalos Visualízalos Estimulantes Están aquí Solo tengo un día Y es muy poquito Es muy poquito Un épico me gusta Pero quiero estimulantes Y además Ese épico Mira el pobre león Lo que le han hecho En la cabeza Bueno Da igual Son skidlicas Skidlicas Vamos allá Sí Sí Tres azules Y un legendario Tú sí que sabes Esto sí Así siempre Pero que ahora Por favor Aún no cante vos victoria Porque los azules Tienen que ser estimulantes ¿Vale? Tienen que serlo Vamos a ello Vamos a ello Bueno Son muchas skidlas Son muchas skidlas Y al parecer Ese variant No lo tenía Así que guay Vamos, vamos Que quedan todavía Más o menos La mitad de los cofres Un poquito menos Todo blanco No pasa nada Relájate Sé que te cansa Ahí concentrarte Te puedes tomar este cofre De descanso No pasa nada Yo me concentro en este Ahí he aceptado No me he concentrado nada En este Me cago en Este tómatelo de descanso ¿Vale? No pasa nada Yo le doy a otro intento Voy buscando Tú mientras Relájate Y para el siguiente cofre Te quiero ahí Te quiero ahí A full A full Necesitamos ahí Estimulantes Legendarios Épicos Y lo que sea Artefactos ¿Vale? Conciéntate para el siguiente Para este no Ahórrate el esfuerzo ahora Tranquilo Tranquila No pasa nada Este es de relax ¿Vale? No pasa nada Si no nos dan Estimulantes Si nos dan todo gris No hay ningún problema Ahora sí Ahora te quiero a tope Te quiero a tope Vamos con este Este es el bueno Estos son los cuatro azules Con cuatro estimulantes De tres días Y flipo ¿Vale? Vamos Concéntrate Dos azules La mitad La mitad La has pillado a medias ¿Vale? La has pillado a medias Pero oye ¿Habrás pillado del todo Lo que has pillado a medias? No la has pillado del todo ¿Eh? Estimulantes Por Dios Estimulantes Otro intento Vamos Este era el bueno ¿Eh? Recuerda Uno solo Si es un estimulante Me vale Aún hay forma No way in the house Concéntrate En el poder Del universo Épicos No Épicos No pueden ser estimulantes Es un toro Es un Toro L800 Anima Que ya tengo Bueno Esquirlitas Esquirlitas Esto también sirve También sirve Es que a veces Lo siento si me exaspero Un poco Pero es que Quiero los estimulantes Y no Los estamos consiguiendo Y eso que estamos Aquí Concentrándonos Pero no Venga No pasa nada Saldrán Saldrán Ahora hay oportunidades Pueden ser Cuatro azules Y cuatro estimulantes Eso sería flipante In the house In the way Boom Pero Hay que concentrarse mucho Para que suceda Todo blancos Grises No me gustan A no ser que sean estimulantes Que eso también me vale Si Aunque sean blancos Son todos estimulantes De un día Y un estimulante De tres días También flipo También Pero no lo son No lo son Para nada Pero ni se acercan Ni de lejos No se parecen En absolutamente nada Bueno Un épico Y un azulico Está bien Bueno Esquirlas Venga va Que nos quedan cofres Nos quedan cofres Piensa en tu número De la suerte Concéntrate Visualiza estimulantes Que no lo estás haciendo Y lo estoy notando Porque no No me dan No me dan Y eso es porque No los estás visualizando Lo suficiente Piensa ahí En los cilindros Pero tío ¿Qué me estás haciendo? Todo blanco Y encima No hay estimulantes ¿Pero qué es esto? Pues eso Visualiza Visualiza Hay tiempo Hay tiempo No pasa nada Ánimo 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 No hay ánimo No hay No hay No hay nada de ánimo No hay nada de ánimo 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 Vamos 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 ¿Por qué? Uy No pasa nada No me enfado No me enfado No me enfado contigo De hecho Confío en ti Confío en ti Es el cofre Nos quedan siete De botín Siete es un número Que a mí me gusta mucho Es mi número preferido Ayúdame en este Ayúdame a conseguir Los estimulantes De la vida Todo gris De verdad No pasa nada ¿Por qué? Hay oro Hay oro Y para eso está No lloro yo Sino que hay oro Hay oro Yo no lloro No lloro No llores tú tampoco No hay estimulantes Tampoco pasa nada Tenemos más intentos Un épico Algo salgo Vemos un colorcito Al menos nos anima A la vista Si Se pone contentos Y me lo voy a quedar Porque son Esquirlas Venga que quedan Con frecicos No No Voy a dejar de confiar En que puedes lograrlo Aquí hay dos azules Muy bonitos Que no son tan bonitos Una vez descubrimos Lo que contienen Pero Aquí vuelve a haber Un montón de grises Que podrían ser un día De estimulantes Y no lo son Pero no pasa nada Porque Vuelven a aparecer cosicas Y hay un épico Y un azul Que no nos Parece nada No se parece nada Estimulante O sea Que parte Esto no ¿Qué? No pasa nada Quedan más cofres Cinco cofrecicos Venga Que es el reto El reto Y ahora una cosa Antes de abrir esto Que ya pinta mal Pinta mal Nuestro objetivo principal Es encontrar Cuatro Bichejos de estimulantes Sea de un día O sea de tres Pero en un cofre entero De estimulantes Pero Antes de terminar De abrir los cofres Hay que conseguir Como mínimo Un legendario más ¿Vale? Un legendario más Concéntrate Abre doble ventana En tu imaginación Visualizas ahí Los estimulantes Y arriba a la derecha En una ventanita Ahí anexa Quiero que veas Un legendario también Eso Eso es lo que queremos Concentración A ver si sale Algún estimulante Not Never Again Again Y aquí Tampoco In the house Pero no pasa nada Porque para eso Está el oro Y aquí está el legendario Veo que la ventanita Pues ahora Hazlo al revés ¿Vale? Piensa en legendarios Y en la ventanita Ahí pequeñito En tu imaginación Doble pantalla O lo que sea Te pones ahí Unos estimulantes ¿Vale? En plan como Que tu subconsciente Actúe para ello Porque se ve que ahí Las tareas en segundo plano Son donde eres más efectivo O efectiva Así que Segundo plano Estimulantes Ahí están En segundo plano Pa, pa, pa Legendario Que feo es Como el solo Dios mío Como para ponerme esta skin Segundo plano Estimulantes Recuerda Segundo plano Estimulantes Creo que ya pillé el truco De momento No Todavía Supongo que estás procesando No pasa nada Este épico ¿A qué viene? Este épico ¿A qué viene? Esto no, eh Ahora lo tengo que aceptar Y perdemos un cofre Venga Venga Que quedan Quedan cofrecitos todavía Hay posibilidades De estimulantes Que lo veo yo ahí Sí, sí, sí Recuerda Segunda pantallita Y estimulantes Vamos Vamos Aunque sean de un día Aunque sean de un día En serio Venga Ahí están No están ¿Por qué no están? Vamos Concentración Visualiza El épico es de regalo Vale En el último try Me parece bien Parece bien Está bien Gracias Te diré gracias Porque te las curro Venga Que quedan unos cofrecitos todavía Aquí hay un azul Que podrían ser estimulantes No lo son De hecho Voy a soñar con los Jodidos Estimulantes Me cago en Dejemos de pensar en estimulantes ¿Vale? Vamos a probar a la inversa Vamos a pensar No sé En el sonido del mar Imagínate el sonido del mar Ahí es relajante Las olas No sé hacer el sonido del mar Pero tú ya te lo imaginas ¿Vale? Ahí las olas Mani vienen Un velero Ahí en lontananza A lo lejos En el horizonte No está funcionando esto tampoco Da igual Tú sigue Sigue Es de noche Estás en la playa Sonidos De olas Todo súper relajante Una ballena A lo lejos Sí, sí, sí Piensa en la ballena La ballena era la clave La ballena a lo lejos Tirando un chorrito de agua Las ballenas Como veis Como veis Soy súper bueno Imitando sonidos De animales Y de la naturaleza en sí Un buen legendario Un buen épico Tú sigue, sigue Visualiza No te desconcentres Playa De noche Un veledito Por ahí Una ballena Resoplando Por ahí Resopla Un épico No está mal Y se ven muchas estrellas Hay estrellas fugaces Ahí En la arena Cómodos Cómodas Súper Bien Y es que entonces Cuando aparecen 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 unas luciérnagas Porque los estimulantes No han aparecido Aparecen unas luciérnagas Que deambulan A tu alrededor Y hacen formas En el aire Ahí en la playa Y Esto tampoco está funcionando Y Y llegan murciélagos Y se las comen Porque esto no funciona Probemos otra cosa Va, va Que no decaiga Mente en blanco A ver si conseguimos No pensar en nada No estoy pensando en nada No estoy pensando en nada En nada pienso No pienso No pienso Tú no pienses tampoco Que te estoy viendo Pienso en nada Tampoco sirve Quedan cinco cofres Aún estamos Podemos Estamos a tiempo De conseguir el logro Universal De Full cofre De estimulantes Lo podemos conseguir No te vengas abajo No te vengas abajo Necesito tu apoyo Este puede ser el Cofre Mira Mira Si Oh Yeah Vámonos Si Ves como confío en ti Que hay que animarse Hay que animarse Al menos tres días de estimulantes Ahí Son cuatro días Ahí Que con el que teníamos acumulados Perfecto Perfecto Bien hecho Pero ahora un cofre entero De estimulantes ¿Vale? Aún estamos a tiempo Este puede ser El cofre Mágico de la vida No lo es Pero Pero aún Puede ser Y No lo es Pero todavía No puede ser Porque esto Porque esto es No parar O sea Esto es lo que hay Si 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 No Venga Otro intento Me estoy dejando aquí el sueldo De todos los héroes Del Heroes of the Storm Pero no pasa nada Porque 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 Hemos conseguido algún estimulante Por eso no pasa nada Imagino Venga Quedan dos cofres Este Oh Tres azules Esto pinta bien Ahí Te quiero ver Te quiero ver Vamos Por qué Qué has hecho Qué ha pasado Estás pensando en la playa otra vez Deja la playa Mira Pues este también Vamos 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 No 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 Otro 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 Deja la playa Olvídate la playa Olvídate la ballena Que no tiene nombre Te he dicho Vamos 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 Ahí va Ahí va Un épico Un épico de consolación Bueno Está mal Último cofre Y en este viene un épico Sí o sí Así que no podemos ya cumplir El reto de Todo estimulantes en un cofre Esto ya nos podemos olvidar Aún así ha estado bien Te voy a dar las gracias Gracias por tu concentración Y por tu apoyo Ha sido un buen loot Abramos el último cofre Y a ver con qué nos despedimos De momento Oh yeah Es que eres una máquina Gracias Así sí Así sí Pero la próxima vez Los últimos cofres Que han sido los buenos Esto Esta actitud La quiero desde el principio ¿Vale? Desde el principio Cuando abrimos cofres Quiero esta actitud Para estimulantes 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 Aún así Muy bien 7 días de estimulantes En 40 cofres Reroleando un montón Tampoco es que sea Un gran loro Pero oye Mira, mira Ahora estamos viendo aquí Los estimulantes Para después Para la próxima vez Visualizarlos ¿Eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo ves? Ahí rotando Una especie de aparatejo Por dentro No sé muy bien qué tiene No me preguntes Cosa de Blizzard Vale Hemos abierto Todos los cofres Ha sido un loot Aceptable Y has participado Conmigo Así que estoy contento Aunque no hubiese salido Ningún estimulante Estaría contento Ha habido una gran participación Y ahora Es hora de Desbloquear Los aspectos Molones Vamos a ir primero Al de Nacivo Yo creo No Azmodan Venga Vamos a desbloquear El de Azmodan Tengo Para dos legendarios Y poco más ¿Cuál es el de Azmodan Más chulo? ¿El rojo? A ver Vamos a verlos Rojo Rojo es chulo El amarillo También es molón Es que los tres Son súper molones No sé si elegir el azul Me gusta Me gusta este color Es más rollo Ahí oxidado Posapocalíptico Estos colores son muy chillones Para una Posapocalipsis Con esto pasas más Desapercibido Es más Es sí Yo lo veo Voy a pillar el azul Vamos Ponte contento Azmodan Yeah Mira como baila Estoy aquí Todo mecanizado Soy medio ciborg Vale El de Azmodan Lo tengo Lo tenemos Vamos al de Nacivo Nacivo Vente para aquí Que el tuyo también me gusta En el caso de Nacivo El azulito Mola El rojo Rollo Medio orco No está ¿Qué es esto? Y el otro ¿Qué es? En plan Metálico Metálico Azul El azul Creo que también es el que más me gusta No sé Llamadme Azulico Pero Me gusta Desbloqueemos este Y vamos a ver El de Reynor Cuánto vale No sé si me va a dar Para el de Reynor Y no sé si habían puesto más El de Reynor también es legendario Hombre El de Reynor vale 600 Puedo pillar uno Y para no perder la costumbre Voy a pillar el azul Lo saben Lo saben los chinos Lo saben los chinos Todo azulico Y aparte de estos tres Vamos a ver aspectos destacados No había ninguno ¿Verdad? Estos son los tres aspectos Bueno Nos ha dado para pillar un aspecto Un color Un recolor De cada aspecto Así que bastante bien ha salido esto ¿Sí? Me ha gustado Me ha gustado Muchas gracias por estar aquí Y verme Y compartir la experiencia esta Ha sido tensa Le meto tensión A la apertura de cofres No me lo tengas en cuenta Si te ha gustado Dale like Compártelo en tus redes sociales Suscríbete al canal Todo esto es gratis Y además Yo que sé Así ya nos concentramos más Juntitos Déjame cualquier tipo de comentario que tengas Puedes tratarme de loco para arriba Porque lo estoy No pasa nada Puedes decir lo que quieras en los comentarios Siempre y cuando Ya sabes dónde están los límites Nos conocemos Y eso Que tengas un buen día Tarde o noche Nos vemos en el Nexo Chao, chao